Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de junio En ti, oh Jehová y confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmos 31, versículos 1 y 2 La mayoría de los cristianos son creyentes teológicos. Saben que son salvos. En algún lugar, alguien les dio un Nuevo Testamento con anotaciones, lo cual es bueno para que entiendan su teología. El problema yace en que buscan ser felices sin la percepción de la presencia de Dios. Ese anhelo de estar cerca de Dios, de tenerlo cerca de nosotros, está en todas partes entre el pueblo de Dios, en las oraciones, en los cánticos, en los himnos. Si crees que estoy diciéndote algo que inventé, solo acude a la próxima reunión de oración y arrodíllate con los hermanos y las hermanas y escúchalos orar. Todos oramos de una manera parecida. Oh Señor, ven. Oh Señor, acércate. Oh Señor, muéstrate. Ven cerca de mí, Señor. Si con eso no basta, entonamos canciones que dicen cosas como Ven tú, fuente de toda bendición, o acércame a ti, bendito Señor. Ese anhelo de estar más cerca de Dios y de que Dios se acerque a nosotros es universal para los cristianos nacidos de nuevo. Pensamos que Dios viene de allá a lo lejos, hasta donde estemos nosotros. Sin embargo, Dios está dentro de nosotros. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, en salsa tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Amén. Robert Robinson Oremos Dios eterno que habitas en la infinitud, ven cerca de mí y bendice mi vida con tu presencia en este día. Afina mi corazón para que hoy cante tu alabanza. Amén.